Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra, estás centrado en la región encantada. En el folclore latinoamericano existe lo que se conoce como el cadejo, que son básicamente un perro blanco y un perro negro. El perro negro viene a devorar almas humanas y el cadejo blanco lucha por salvar las almas que son nobles de corazón. Esto que les comparto sucedió hace unos 15 o 20 años. Tengo dos amigos que iban conduciendo su vehículo. En esa típica carretera, con solo luz de la loma. Una carretera de doble sentido, con muchas curvas, de esas que son peligrosas. Justo cuando iban por la mitad del camino, se encontraron con un perro grande. Un perro que se les quedaba mirando. Les llamó la atención, pero ellos siguieron su camino más adelante. Cuando, dos minutos más tarde, en la próxima curva, se volvieron a encontrar con el perro, pero esta vez, estaba en medio de la carretera, impidiéndoles el paso. Eso hizo que se pusieran de nervios. Porque, ¿cómo llegó ahí? Si lo habían dejado atrás apenas un par de minutos. ¿Qué estaba pasando? A ellos les entró pánico. Se dieron la media vuelta. Se regresaron por el mismo camino que llegaron. Y mientras iban, voltearon para atrás. El perro seguía ahí viéndolos, tranquilo. Viendo cómo se alejaban. Ya no volvieron a verlo nunca más. Y no saben qué fue esto. Pero cada vez que cuentan su historia, el pelo se les eriza. Y el pánico se les ve en la cara. No se sabe si los estaban protegiendo por algo. Pero seguramente, la leyenda del Cabejo tiene algo que ver. Historia real compartida de forma anónima. Escrita y adaptación por la región encantada. Si tienes una historia para compartir, ponla en la caja de comentarios, compártela por Facebook, o bien en el correo de la descripción. Dale like a los videos, compártelos en tus redes sociales, suscríbete con campana activa, y forma parte de la región encantada. Saudos especiales a los nuevos integrantes del canal. nos hablan de investigación paranormal. Alex Duñi, Petunia 2555, Dark Arthur 1000, Marcos Alvarado Pérez, Caquiña Oficial, Aceitoso RD, Oscar Feites, nos hablan de investigación paranormal. Un saludo especial, para la guerrera celta, un beso enorme, y nos vemos en la próxima. Suscríbete con una par activa, y forma parte de la región encantada. Buenas noches y terribles pesadillas. Cuando el sol,